¿Qué onda amigos? Pues aquí ya con otro video de Dragomanía y pues sería el último de la fase 2 de la pirámide dorada aún recuerdan quedan otros dos capítulos el siguiente ganaremos a Ra y a esta dragona, la de Isis me parece y al siguiente ya ahora sí sería Osiris bien ahora, pues primero tenemos que aquí el evento de misión de Hipdom quedan 12 horas aproximadamente, pero yo creo que lo voy a sacar de una vez a nuestros 15 ahí está 15 por 40 gemas está bien y aquí nos falta esta pelea para obtener al dragón de camaleón y los 15 pases que nos van a dar por ganar el dragón se ve chido pero pues es débil así que ya bien y en esta última ronda supongo que nos tendrían que dar los otros 15 a ver déjenme ver mi dragón de camaleón no aquí está ya por fin ahora sí ya cada que termines cada ronda te van a dar tus 15 nada más bueno no sabes que tenía ahí unas dudas ahora vamos a a lo que hemos venido vamos a abrir cofres tengo estos 118 y veamos 24 cartas de dragón de Zed de dragón de Mao me faltan solo 17 este pues ya lo tengo y ya me lo viene otra vez aquí el dragón de gacela así que ya lo tenemos así que vamos a poner a eclosionar no de una vez que elementos tiene ese gacela vamos a ver viento y luz ok para buscarlo y ponerlo de una vez antes de que se nos olvide aquí está muy bien y vamos a abrir aquí recuerden todavía tengo los cofres gratis vaya bueno nada de de Zed bueno ya casi tenemos al dragón de Mao a ver otra vez nada creo que me va a hacer estos game troll me van a hacer gastar muchas gemas pero bueno bueno aquí ya por fin una de Zed esperemos que la suerte esté de nuestro lado pues no una sola ahí está dragón de Mao listo vamos a ponerlo yo creo que de una vez que elementos trae bien nada pues aquí salió la mápida ah bueno aquí tengo eclosionando al dragón de de Deco ya me salió me salió el día de ayer entonces ya tengo al mensual y al semanal entonces puedo tener disponibles varios días para intentar sacar otros bueno continuemos dos chances de de Zed por uno y por uno como quisiera tener la suerte de muchos es que les ha salido la carta de por 120 veamos creo que esta ocasión nos está yendo peor que la pasada que se compensaría con con una de por 40 no puede ser está 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 yendo mucha mala suerte aquí amigos pero todavía tenemos aquí otros cuantos cofres de los gratis que igual y son pocos bueno ya nos dieron otro prefiero el pase aquí yéndolo bien un pase como que no es tiene una oportunidad muy baja me quedo con el dragón si los tengo arrepentido dos veces me gustan como se ven bueno aquí hay un chance a ver como nos va conseguir dragón por 10 bueno ya es algo ahí está otros dos chances que me saliera el de por 120 ya me quedo con las gemas para para el dragón de de osiris porque va a ser lo mismo nos van a hacer gastar toneladas de gemas pero bueno si aquí corremos con suerte nos va a ir bien aquí otro otro chance de Zed por 1 otra vez bueno aquí de plano no tenemos chance de que de que no salga tampoco esto es un completo robo otra vez ya voy a tener los repetidos muchas veces un chance un chance ya saben que esos pequeños chances y puede haber una ya un por 40 estaría miren al puro ya tengo otros 20 gratis aquí para abrir entonces todavía hay chance hay chance por 1 otra vez si se lo toman en serio esos de Gaintral cuando dicen que son 17 cartas cada 100 por 1 de nuevo aquí es no puede ser bueno aquí no no tuvimos ese chance pero va vamos a abrir estos de aquí bueno este ni para crecerlo de de emoción son muy pocos y estar abriendo de 1 ah bueno 1 de Z ok ese por 10 lo hubiera querido de Z bueno pues creo que no no tuve mucha suerte quedan otros 10 para abrir aquí y si no pues vamos a tener que comprar ahí algún algún paquete de pases bueno aunque es ese por 1 con que no fallaran y siguieran saliendo estaría bien vamos a acabar nuestros pases ahora vamos a comprar este primer jugar tenemos otros chances y abrir no vamos a hacerlo de emoción ok ahí tenemos otro pequeño chance por 1 otra vez en serio que envidio a los que le salió sin necesidad de de usar este pases extras con gemas pero pues aquí tenemos la mala suerte de que no está saliendo nada miren ahora la pregunta más que nada sería cuántos pases voy a necesitar abrir bueno cuántos cofres ahorita yo esperaría que con estos pero ya que el porcentaje es bastante bajo pueda que que ni así y si continúan sin salir luego no sé para qué vamos a la comida pues no es nada despreciable pero pues hay algunos de los adornos que que ahorita veremos cuántas veces tenemos repetidos y que pues la verdad así están chidos esos adornos pero pues tampoco tantos ahorita lo veremos por uno otra vez bueno ya casi vamos a la mitad de de piezas de set y continuamos vean no no puede ser porque como que entre más pases tienes te bajan el porcentaje y apareciera a ver entre nuevo nos quedan 100 más para abrir pero sigue sin salir no se deja ese ese set y no otra vez no bueno por otra no no puede ser bien bien a ver bueno como esto lo veo un poco lento yo le quería hacer un poco de emoción así es que vamos aquí rápido parece que así nos quitamos el el hype y pues ni modo abrirlos capaz que voy a llegar de uno en uno a 120 cartas le damos 58 dame el pase ya el siguiente si me lo quedo que deberían de darte mínimo unos 10 pases por tenerlo repetido vaya como que ya se acabó la suerte bueno ya vamos a la mitad ahí está y vamos a abrir aquí tenemos 18 más para abrir 40 ese me hubiera caído bien pero de de set parece que GameTroll no me quiere porque luego abro pestes de sus eventos pero es la verdad nada más gratis bueno un bit un día un día de bit pues está está ahí más o menos proseguimos sin mala suerte bueno pues vamos por el siguiente vamos a abrirlos rápido porque tampoco quiero que el video acabe durando media hora entonces vamos a ver 320 cartas de esos dragones aunque no me salgan que no voy a alcanzar a juntarlo con las gemas que tengo porque si no eso no no va a estar nada bien a dame el pase bien no me importa tanto que salga por uno de set mientras continúe siempre saliendo pues está bien bueno por cinco se estuvo por uno por otro vaya está bien que el porcentaje es tan bajo pero pero vaya no me caería nada mal una por 40 78 vamos a abrir estos vaya como que se está haciendo bueno por uno está bien como no quiero que pase nada extraño bueno ya nos vamos vamos por 40 39 38 este es un momento de tensión porque no está aquí le daré un pequeño corte al video bueno a ver continuamos abriendo vamos a ver vamos a tener que comprar otro paquete bueno cuidándolo bien todavía tengo suficientes todavía tengo dos chances pero bueno si sigue así esto dame el pase si sigue así esto si se me va a hacer más complicado vaya esa por 10 estuvo bien así que me salga otra ya con eso para no tener que usar más de mis gemas pero vienen 600 dragones de esas 600 cartas pues o sea dame el pase no puede ser deberían de darme todas las gemas todas las gemas de todos los los pases que me están saliendo repetidos esos dragones pero bueno ya estamos creo como 23 cartas de de sed a 20 que al final me saliera una de 120 ya cuando me faltara una no si sería lo más cagadito que pudiera pasar pero bueno 103 104 y bien lo peor de todo es que no voy a alcanzar a sacarlo con esta 15 más bueno aquí tenemos otros 18 para abrir y nos está yendo un poco mal pero bueno de esos tampoco es que espere mucho ya que solo son cofres normales aquí me querían bien algunas una por 10 que lado positivo es que si también si dan bastante hora y comida ahorita voy a ver cuántas tengo 800 cartas de ese dragón ya tengo ese repetido bien si podemos ver ya tengo 700 mil de oro y 172 millones de comida ahorita bueno ya cuando vea el video voy a ver cuánto tuve cuando empecé a ver cómo ha estado esto bien pues ahora ni modo me voy a quedar pobre de gemas 272 gemas me quedan pero bueno a ver ya cómo vamos no me sorprendería que no que no me saliera este al dragón de ceden estas bueno esas dos estuvieron bien estuvieron bien 3 no puedo creer por qué el porcentaje lo hacen tan bajo bueno vamos por 11 vaya ya que no pueden salir 11 en 100 cofres en serio que vaya estamos cerca a 8 ahí está a 6 a 1 pues ahí está ya ya lo puedo decir que está en la bolsa ahí está pues a seguir abriendo ya tenemos al dragón de state ya mínimo sé que se compense esto pues ya que me tocaran otros otro de por 120 sería algo sumamente cagado pero también estaría mi nota si ya bien que salen vamos a ver 127 que pudiera vender esas piezas de set por algo más vamos a acabarnos todos nuestros cofres porque van a desaparecer los pases entonces pues tampoco es que de que nada me van a servir entonces los abrimos y están ya van 100.000 de comida o sea sale sale digamos que que no tan no tan mal en el sentido de que pues nos dan esas cantidades de comida si he conseguido algunos millones de comida aquí yo creo ahorita voy a ver haciendo una revisión de como quedó el el video allá con la comida con la que empecé antes de abrir los cofres y el oro vean 600.000 300.000 ya va un millón más de oro 25.000 de comida bueno ese no ahí está todo se acabó bueno pues ya tenemos al dragón de camaleón a este lo tenemos 11 veces y uno que pusimos a eclosionar ya son 12 bueno este si lo estuvimos cambiando entonces tengo el que está eclosionando y uno aquí de este van 2 de este como 18 y pues el de Z que el de Z lo vamos a poner de una vez a que vayan a hacer porque quiero ir teniendo preparado todo para Ator esperemos a ver como va a estar el evento de Osiris que no se vea tan complicado porque si no si siempre si cuesta algo estar obteniendo esos dragones vamos a guardar este aquí ahora vamos a mover por ejemplo mamporros otro que sea este épico no se se ve muy chido como para vamos a quitarlo de aquí lo ponemos aquí ahora si va para acá dragón de fennec vamos a dejarlo ahí y ahora si ah miren 5 millones de comida y como 7 millones de oro creo este ahora si va nuestro dragón de Zed bueno ahí se va a quedar casi cuatro días en modo huevo y bueno pues nosotros vamos a continuar y veremos si podremos conseguir al dragón de ator digamos ya tenemos a Zed ras fácil y si solo va a ser terminar el evento yo creo que lo terminaremos sin problema entonces el problema va a ser ahora o si saber como va a ser la apertura de cofres que tan complicado nos la van a poner game troll y pues seguiré como se dice tirándole Sheda a game troll por no haberme tocado una carta de por 120 pero bueno ya lo tenemos y pues ahora si amigos nos vemos en el siguiente video bye bye